Y si mejor le doy la vuelta a Uzi Voy a cerrar en la esfera Uzi, miedo a lo que sea Intentando cambiar el final Lo hago todo fast, lo esquivo con Dash Todo parte de mi plan Y ahora lo repito y no debo fallar Yo no cumplo como sea, yo te encontro a la marea Si la cosa pone fea, la saco yo pa' que no vea Si es tramposo, si lo veo, lo destrozo Solo dime dónde y cuándo vuelvo un fío De todo lo todo fuerte Todo no es lo mismo, si mi cara ya pa' cada está Tengo cosas que guardarme, si lo suelto es de dañar Sé que larga la carrera, por eso no has de frenar Mi cora no te sirve, mejor lo convierto en nada Todo no es lo mismo, si mi cara ya pa' cada está Tengo cosas que guardarme, si lo suelto es de dañar Sé que larga la carrera, por eso no has de frenar Mi cora no te sirve, mejor lo convierto en nada Toma